que tienen en común un vampiro malhumorado y una fashionista glamorosa. Ambas están esperando bebés. Mira sus experiencias durante el embarazo en Lalilu. Glammy ama la moda y el color rosa. Haz contornos en una hoja de cartón y haz una plantilla. Recorta dos piezas idénticas. Pégalas con pegamento caliente. Agrega una cinta de raso rosa a los lados. Decora la parte delantera del vestido con un parche de flamenco. Pega plumas en la parte inferior del vestido. Decora la parte inferior con pedrería. Me veo fabulosa con este vestido. Mis perritos también lo piensan. Cachorro, serás la mejor amiga de mi bebé. Haz un body con un globo. Necesitamos una túnica ligera que combine. Hagamos la de tul con un diseño de estrella. Cuando la túnica esté lista, decora los lados con una cinta elástica fruncida. Ata un cinturón de satén alrededor de la cintura. Hicimos un look tan elegante. Glammy decidió pasar la última semana de su embarazo cerca de la playa. Aire fresco, palmeras, un café con leche de coco. ¡Todo es tan fabuloso! Me tomaré una selfie. ¡Oh! Parece que el bebé está lleno de energía. ¡Es la hora! Los médicos llevan a Glammy al hospital. Respira profundo. Leeré esta revista de moda para relajarme. Cuando leo sobre las últimas tendencias, me olvido de todo. El esposo de Glammy, Tomás, subió una historia de Instagram directamente desde la sala de maternidad. Cariño, todo va a estar bien. Nuestros 500.000 seguidores te apoyan. La pareja tuvo a una niña rubia llamada Bárbara. Instagram está lleno de felicitaciones. ¡Estoy en shock! Haz ropa interior con una cinta de raso. Ata una cinta alrededor de la cabeza y decora con una rosa. Agrega un cinturón de diamantes de imitación. ¡La pequeña Bárbara es tan linda! Hagamos una manta para la bebé. Necesitaremos una cinta de engaje y algo de tela de algodón. Pega el engaje así. Envuelve a la bebé. Ata la cinta de raso. Mantendrá a Bárbara cálida y acogedora. Bumpy y su esposo, Sam, son vampiros. Mirar la luna llena en la oscuridad, que podría ser más romántico. Y pronto tendremos nuestro propio hijo de la noche. La pareja de repente se convirtió en murciélagos. Prueba un trozo de tela elástica negra en la muñeca. Pega engaje en los hombros. Decora la parte de abajo con una falda de tula inflada. Hicimos un vestido de estilo sirena. Decora el escote con un diamante rojo sangre. Usa una cinta de raso roja y una media cuenta negra para hacer una gargantilla. Resalta su piel pálida con pasteles secos. Los verdaderos vampiros tienen una característica más. Corta un par de colmillos con cinta de espuma. Tomatelas de dos colores, rojo y negro. Delinea dos círculos y recórtalos. Pégalos con pegamento caliente. Pruébalo en Bambi y asegura los bordes de la capa. Corta el cuello de papel de espuma rojo brillante. Pega el cuello a la capa. Agrega cinta de raso. Haz un vestido con un globo negro. Corta la parte superior e inferior. Un pequeño vestido negro le queda muy bien a Bambi. Sam y Bambi bailan el vals frente a las puertas de un antiguo cementerio. Pronto amanecerá. Es hora de volver a casa. Nuestro cómodo ataúd está esperando. Buenas pesadillas, cariño. ¡Oh, el bebé decidió nacer durante el día! No me lo esperaba. Tenemos que ir al hospital. Un par de murciélagos volaron hacia la sala de maternidad. ¡Eso es tan insalubre! Pero entonces el murciélago comenzó a convertirse en Bambi. Mis pacientes pueden ser bastante extraños. Cierro la ventana. Deshazte de la luz del sol. ¡Uf! Casi me quemo. Todo salió bien y nació el pequeño Dienti. Sus colmillos son como los de su mamá. ¡Qué hermoso bebé pálido! Haz un pañal con cinta de terciopelo rojo. Decora con medias cuentas negras. Dibuja dientes pequeños. ¡Oh! Tu primer juego de colmillos. ¡Qué lindo! Haz un velo con una cinta y un tul. Protegerá su rostro de la luz brillante. Dienti parece una pequeña reina de la noche con este velo. ¡Bambi duerme boca abajo durante el día! No necesita una cama de hospital. Mientras la mamá dormía, Dienti despertó a todo el piso. La doctora intentó mecer al bebé, pero no sirvió para nada. ¿Quién está gritando? ¡Doctora, qué le pasa! ¡Oh! ¿Qué has hecho? Lo siento, Dienti solo tenía hambre. Vierte agua teñida de rojo en una botella pequeña. Sella el cuello de la botella con pegamento caliente y forma la punta. Resalta los lados con pintura acrílica negra y agrega divisiones. ¿Necesito cuidar mi salud? Lleva una botella conmigo en todo momento. Bienvenida a casa pequeña. Crecerás amada, cuidada y famosa. ¿Puedes creerlo? ¡Tu cuenta ya tiene 300.000 seguidores! Corta un trozo de sorbete transparente. Aplica pegamento caliente a una superficie de vidrio y cubre la parte inferior y superior. Toma un trozo de arcilla. Agrega divisiones. Haz la punta con pegamento caliente. Cubre la botella con cinta adhesiva de doble cara. Adjunta pedrería a la capa adhesiva. La botella brilla como si estuviera decorada con piedras preciosas. Hagamos un tapete de aprendizaje. Dibuja la tapa de una mascarilla para el cabello en papel de espuma. Córtalo y pégalo en la parte superior. El lado brillante debe estar hacia arriba. Cúbrelo con cinta adhesiva que tenga palabras de bebé y un diseño lindo. Coloca un limpia pipas en el interior. Necesitaremos un pequeño cordón de goma. Pasa un trozo de alambre y forma un arco. Cuelga colgantes metálicos y estrellas rosas en el alambre. A la bebé bárbara le encantará jugar aquí. Corta un círculo de tela negra de acuerdo con una plantilla. Pégalo en un trozo de tela roja. Córtalo. Ahora hagamos un corte. Dobla un semicírculo así y asegúralo con pegamento. Conectalo a la pieza de la capa. Agrega un par de bandas. D&T está lista para asustar a todos los demás bebés con su capa. Ha llegado el momento de salir del hospital. Tomemos una foto para recordar este día. Finalmente toda la familia está aquí. Cubre la capota, el asiento y las ruedas con pintura acrílica negra. Pinta las piezas de sujeción de rojo. Decora las ruedas con corazones rojos. Agrega una corona de tachuelas en la parte superior. Pega una red de tul. Haz una coleta baja y ata con una cinta roja. Decora la parte superior del cochecito con la misma cinta. Envuelve un limpia pipas rojo alrededor del mango. Agrega un murciélago. Decora un cochecito glamuroso. Pega cuentas en forma de corazón a las ruedas. Agrega una linda cinta fruncida en la parte superior del cochecito. Haz un docel de tul. Ata cintas a los lados. Decora el cochecito con un moño. Hicimos un cochecito para una verdadera princesa. Pega una pegatina con el nombre de la bebé en una hoja de cartón grueso y pégala al cochecito. El cochecito está listo. Hoy vamos a dar un paseo para visitar las zonas fotográficas más hermosas. Y te compraremos algunas delicias. Glammy ahora tiene una hija maravillosa. Glammy y Bumpy se cruzaron durante su paseo. Señorita, su look vintage es tan inusual. Gracias. Y debes sentirte más cómoda que yo, ya que no estás vestida completamente de negro. ¡Ah! ¿Qué pasa con mi vestido? Parece que me maldije. Dienti, cariño, ven aquí. Oh, casi me olvido de cambiarme la ropa. Gracias al poder de la noche. Dale me gusta al video, suscríbete a LaliLoo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos.